Gracias a todos. Ha llegado el momento, uno de los más difíciles de mi vida. Uno nunca está preparado para decir adiós al Real Madrid, pero ha llegado el momento de despedirme del Real Madrid. Llegué de la mano de mi padre. Bueno, llegué de la mano de mis padres, de mis hermanos, con 19 años, era solo un niño.